Historia de un astenio Historia Tu historia Nuestra historia Te contar una historia, puedes ir pillando asiento Llevo días que no duermo, algo me come por dentro Pues conocí a una tía, ya sabes cómo empieza Pasando las tardes, juntando nuestras cabezas El primer día y beso, no perdemos el tiempo Quedamos unas semanas, todo pago hay de momento Caricias, miradas, Coca-Cola, cerveza Todo va genial y a mí no me da la pereza Aquel día que fuera su chico, todo iba tan deprisa Me cogía de la mano, me pintaba una sonrisa Sabéis que soy rapero, le molan mis canciones Va todo viento en popa y empieza con las cuestiones Que si bebo, que si tal, cuánta droga tiene el rap Que si alcohol y cristal hay en las fiestas hip hop Le digo que soy absteme y me lo paso bien igual Que yendo solo a refrescos, la noche está genial Se ríe y se atiriza, venga, estarás de coña Yo soy de las que sale para pillarse una moña Yo ya he vivido eso de la noche y sus excesos A mi cuerpo lo quiero y quiero llegar a viejo Yo entiendo que bebas y que te lo pases bien Respeto al que bebe y al que se droga también Pero yo paso de eso que ya lo pasé bien mal Rayado por mi salud con pruebas en el hospital Allá le gusta el vicio, pastillitas y perigo Yo no consumo de eso, no soy su prototipo Va quedando claro con todo lo que explico Como termina la historia de esa chica y ese chico Me tacha de paleto, de friki y de blando Se posiciona ella como una adelantada Me levanto de la mesa con una cara bien random Y le susurro al oído, solo eres fachada La cita termina y no vuelvo a saber de ella Algunos pensáis que soy un subnormal Pero soy el prota de mi vida y epopeyash Y eso no lo cambio por alguien superficial Y hostia tío, me rechazo por raro Por no beber ni drogarme El precio lo pago caro Y hostia tío, ni por tonto ni por troll Esta pava me ha dejado por no beber alcohol Y hostia tío, me rechazo por raro Por no beber ni drogarme El precio lo pago caro Y hostia tío, ni por tonto ni por troll Esta pava me ha dejado por no beber alcohol Y hostia tío, me rechazo por raro Por no beber ni drogarme El precio lo pago caro Y hostia tío, ni por tonto ni por troll Esta pava me ha dejado por no beber alcohol